Cualquiera se puede subir a un ring, pero no cualquiera puede subir con esa convicción de poder tener las ganas de ganar un combate. Ser campeón mundial y que sea el escuchado nombre de Camarón Sotera. Lo es todo el boxeo para mí, es algo que me llena de pasión, me siento muy a gusto, muy contento de practicarlo. Hay veces que sí me siento un poquito presionado por lo mismo de las peleas, los combates que tengo, pero pues bueno, este es el deporte que yo escogí y ya después de que pasa todo eso, pues es una bonita experiencia vivir. Esa presión y cumplir con el objetivo y sentirse bien. Si tienes el sueño y las ganas de cumplir algo, tienes que ser disciplinado, constante. Creo que no nada más en este deporte, sino en todo lo que llevo en la vida, es disciplina. A mí se me da eso de ser disciplinado y constante y esto del deporte se necesita mucho. Es todo para empezar, privarte de muchas cosas como para venir a entrenar y saber que vienes a entregarte. Posteriormente, pues dar el extra, sacrificarte, echarle ganas, saber que cualquier cosa que tú hagas te va a ayudar en una pelea. Desde chico yo inicié, a mí siempre me gustó lo que es el deporte, pero más el boxeo. Era yo muy inquieto, la verdad, me gustaba andar de un lado a otro. Me metía clases de fútbol, de básquetbol, me gustaba jugar frontón, natación también. Todos esos deportes me gustaban, pero no me llenaban tanto como el boxeo. Sentía esa pasión, esa motivación para ir a entrenar y ya fue que me incliné por el boxeo, porque me llenaba más. Mi papá siempre me regalaban los guantes, mi costal y todo. Y siempre me gustó esa disciplina, me gustó los golpes, recibir, sentir esa adrenalina de que voy a pelear con alguien. Y hasta la fecha, pues es como lo que me sigue gustando. Lleva muchas cosas, tanto familiares como personales. Son demasiadas cosas que se juntan, pero bueno, todo es hacer un objetivo. Y si estás dispuesto a completar ese objetivo, estás dispuesto a sacrificar cualquier cosa, como fiesta con los amigos, fiesta con la familia, salidas igual con tu pareja, cuidarte o limitarte de una comida, porque en la cuestión de boxeo, pues tienes que marcar cierto peso y hasta eso te tienes que privar de una comida, de un dulce, de un refresquito o algo. Todo eso te tienes que privar y pues bueno, son sacrificios que se hacen, pero ya al final de una competencia ves el resultado y ves que valió la pena. Pues es un momento donde me cruzan muchas cosas, como mi familia, todos los sacrificios que hice, todo lo que me he privado para poder llegar ahí, para poder lograr todo lo que he hecho. Todo eso cruza por mi mente, pues bueno, poner en práctica todo lo que trabajo durante mi preparación. Me concentro mucho, me encomiendo a Dios que primeramente yo y mi rival salgamos con bien y posteriormente pues salí a hacer mi trabajo. Es un lugar donde pones en práctica muchas cosas, conocimiento, los sacrificios, no se pueden dejar de mencionar, la valentía, porque hoy en día muchos boxeadores se suben nada más a ganarse un peso para no pasar hambre, no van bien preparados. En mi caso yo voy con la convicción de ganar una pelea, de seguir creciendo y un ring pues representa eso, llevar todas tus armas y explotarlas ahí. Ha ido ya creciendo anteriormente, unos cinco años, ya estaba cayendo, pero bueno, ahorita gracias a todas las empresas que han estado impulsando el deporte, el boxeo, pues se ha estado dando más a conocer, cada vez hay más chavos que quieren ser boxeadores y pues está bien, eso quiere decir que va a haber más competencia y se pone más bueno esto. La tierra del calzado, San Mateo Atenco. Es mi lugar de origen, la verdad yo me siento muy orgulloso de representarlo, siempre lo he puesto en lo más alto, cuando empecé a competir en olimpiadas estatales, quedando campeón, quedando campeón en guantes de oro también, me sentí orgulloso. Decir que era de San Mateo Atenco, ya a nivel nacional quedé campeón, me sentía muy orgulloso de ser representante cuando fui al campeonato mundial juvenil, también al campeonato continental juvenil quedando campeón. Al escuchar el himno nacional y saber que un representante digno de San Mateo Atenco estaba en el número uno en el podio, bueno, fue una gran satisfacción. Quiero seguir dando más a conocer a San Mateo Atenco, ya que cuando yo salgo a pelear y todo eso, me preguntan que de dónde soy, le digo que soy de San Mateo Atenco y así darlo más a conocer. Es algo muy importante, es una base que me ha ayudado muchísimo, creo que ha sido un gran soporte para mí, que me ha ayudado a sentirme bien, a dar mi extra. Gracias por todo el apoyo que me han dado, incondicional, y pues los amo mucho a mis papás, a mi mamá, a mi hermana, a mis hermanas, los amo demasiado, que gracias a ellos y sin el apoyo de ellos no estuviera donde estoy. Creo que una manera de sentirme agradecido es seguir dando resultados. Gracias por ver el video.